La idea es dar continuidad al proceso de formación que venimos realizando a partir de Nexos 1. En este caso es retomar el diseño de secuencias didácticas, pero de una mirada más profunda y también con incorporación de tecnologías digitales. El taller va a estar a cargo de la profesora Alicia Mancini, que tiene mucha experiencia en la temática y desde la Coordinación de Educación a Distancia y Tecnología Educativa vamos a estar trabajando las diferentes limitaciones y posibilidades que tienen algunas herramientas tecnológicas para poder incorporarlas en las actividades que integran las secuencias didácticas. ¿Y qué son las secuencias didácticas? ¿Cómo se trabaja? Es tratar de trabajar una temática específica e ir desarrollándola en diferentes niveles de profundidad para que el estudiante después la pueda aplicar en el aula. La secuencia didáctica está pensada para el docente, que el docente la pueda diseñar y de ahí pueda estar trasladándose al estudiante y al aula. ¿Cómo se va a estructurar el taller? ¿Cuándo comienza? El taller comienza con una actividad no presencial el día 30 de octubre, donde le vamos a estar comunicando a través de un correo electrónico la primera actividad y también encuentros no presenciales, son cuatro encuentros que se van a desarrollar en la universidad y en el cual esperamos y hemos tenido bastante participación inscriptos con docentes de la universidad y docentes de la escuela secundaria. La idea del programa Nexo es justamente articular y vincular estos dos niveles para poder trabajar algunas problemáticas que se vienen desarrollando en la integración de estos niveles. ¿Ya se cerraron las inscripciones? Sí, las cerramos antes porque ya superamos el límite de inscriptos, pero tenemos la intención el año que viene de volver a reeditarla y trabajar en forma conjunta con el Ministerio de Educación, que también se viene desarrollando este programa. Por último, ¿el primer encuentro presencial cuándo se va a desarrollar? Se desarrolla el 7 de noviembre en el aula 36 de la Escuela de Enfermería. Esperamos a todos la participación. ¡Gracias!